Mario Pergolini presentó la renuncia indeclinable a su cargo como vicepresidente del club. Recordemos que la fórmula votada por los socios de Boca Juniors fue la de Ameal con Pergolini. El ex vicepresidente de Boca se encargó de comunicarlo por las redes sociales y aquí voy a mostrar el video. Video en el que dice que renunció de manera indeclinable no porque se peleó con Jorge Ameal, tampoco con Riquelme, sino porque todo lo que proponía no podía llevarlo a cabo. Todo lo que Mario Pergolini quería hacer en el área de comunicación era rechazado, no era aprobado. Y eso derivó en un desgaste en estos casi 14 meses que terminó resolviendo Mario Pergolini la presentación de su renuncia como vicepresidente del club. Aquí el video que subió Mario Pergolini a su cuenta de Instagram. Hola, ¿qué tal? Un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que le agradezco a todos los socios y hinchas haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo. Pero la verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca, qué decir. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y, bueno, hay que saber dar el paso al costado. No quería quesearme este revuelo, entiendo por qué sucede, pero bueno, la verdad que quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta comisión directiva, a este presidente, también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor, pero indudablemente yo no soy la persona que se los puede brindar, por lo menos en este momento. De esta manera, a me al presidente, Juan Román Riquelme viene a ser el otro vicepresidente y Roberto Digón el siguiente. Eso en la escala de la cúpula dirigencial que tiene Boca Juniors. Después está Rosica como secretario general, Montero como tesorero, pero la cúpula política de Boca Juniors quedó conformada de esa manera. Simbronazo político interno ha tenido Boca con esta decisión de Mario Pergolini. Gracias por ser parte de mi canal de YouTube, puedes suscribirte o ver el último video. Gracias. 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 Gracias.